Queremos continuar en esta mañana sin antes, quiero saludar a los respetables miembros del Honorable Consejo Municipal, respetable Pastor Don Claudio Chacón, respetables alcaldesas, alcaldes de nuestro municipio, de nuestras comunidades, a nuestros invitados especiales tengan una muy buena mañana. Quiero inicialmente agradecerle acá al Pastor Don Claudio por ponerme a funcionar el cerebro que muchas veces se enfría también un poco más o muchas veces los problemas también enfrían el cerebro. Cuando hay más acciones negativas, el cerebro como que también tiende a quedarse como que estancado. Gracias por el ejercicio interesantísimo. Invitamos a quienes no tuvieron la hoja, pues llevémosle a nuestros hijos. Estoy seguro que en cuestión de minutos ellos ya tienen trazado todas las figuras que ahí aparecen. Es una bendición el poder estar reunidos la mañana de hoy con cada uno de ustedes, apreciables alcaldes y alcaldesas. Tal vez voy a rogar si están todavía con la figura, si lo pudieran dejar. Yo sé que el Pastor nos dijo que nos iba a premiar, pero sí me interesa que me pudieran escuchar, porque también hay un tema sumamente importante que quiero compartir con ustedes. Para empezar, quiero que todos los alcaldes y alcaldesas levanten la mano, por favor, para ver cuántos vienen. Alcaldes y alcaldesas. Solo alcaldes y alcaldesas. Muchas gracias. Pueden bajar la mano, no voten el café. En nombre del Consejo Municipal, les damos la más cordial bienvenida a esta primera reunión, en cumplimiento al artículo 58, último párrafo del Código Municipal, decreto 12, guión 2002, deseando que esta reunión de trabajo sirva para iniciar de manera armónica y responsable para trabajar en beneficio de las comunidades, los cantones, las colonias que cada uno de ustedes representa. Yo espero, como lo decía muy bien acá el Pastor, ojalá que quienes hoy tenemos la responsabilidad de representar a los diferentes grupos a los cuales hoy ustedes están acá, lo hagamos verdaderamente como él lo mencionaba, y me parece sumamente interesante. Yo espero que lo hayan anotado como yo lo hice. Es interesante que por lo menos tengamos una visión, una idea hacia dónde queremos ir. ¿Qué queremos hacer? Es necesario que también nosotros tengamos iniciativa, como él lo mencionaba. Teniendo una iniciativa debe haber un objetivo también, como se indicaba, y creo que lo más importante que quiero pedirles la mañana de hoy es el compromiso que debemos de asumir. Ojalá que nadie de los que hoy están simplemente vinieron por el compromiso que los nombraron o porque vino una nota de la alcaldía, pues hay que estar, es un compromiso. Yo creo que es un compromiso, pero el compromiso debe ser un poco más allá del compromiso con nuestra gente, del compromiso con nuestra comunidad. También quiero, como consejo y alcalde, queremos desde ya agradecerles por el apoyo que estaremos nosotros recibiendo de cada uno de ustedes, pero eso sí, de acuerdo a lo que establece en el artículo 58 del Código Municipal donde habla cuáles son las atribuciones de alcalde comunitario o alcalde auxiliar, atribuciones que debemos acatar, respetar para la buena coordinación que debemos de proponer y procurar en todo momento.